Hoy vamos a ver la representación y el orden de los números enteros. Somos Adrián y Cristina y estás viendo... ¡Aprendiendo Matemática! Te recomendamos ver el video anterior para una mejor comprensión del tema. Para representar números enteros en la recta numérica se pueden seguir estos pasos. Primero trazamos una recta, ubicamos en cero y determinamos una distancia entre dos números enteros consecutivos, que debe ser siempre la misma. Por ejemplo, nosotros vamos a tomar esta distancia. Luego se representan los números negativos a la izquierda del cero y los positivos a la derecha. Las flechas a ambos lados de la recta numérica indican que tanto los enteros positivos como los negativos son infinitos. En la recta numérica los números enteros se ubican en forma creciente de izquierda a derecha. Es decir que cuanto más a la derecha esté el número, mayor será. Para comparar dos números enteros tenemos que recordar estos conceptos. Este símbolo se llama menor que. La punta señalará al número más pequeño y la abertura señalará al número más grande. Por ejemplo, si comparamos el 2 y el 4, el 2 iría a la izquierda y el 4 a la derecha. Esto se lee, 2 es menor que 4. Este otro símbolo se llama mayor que. La abertura señalará al número más grande y la punta al más pequeño. Usando nuevamente el 2 y el 4, esta vez el 4 iría a la izquierda y el 2 a la derecha. Se lee, 4 es mayor que 2. Ahora sí, podemos comparar dos números enteros. Para comparar dos números enteros podemos observar su posición en la recta numérica. A partir de la representación en la recta numérica se puede decir que todo número que está a la derecha de otro es mayor. 2 es mayor que 1. 1 es mayor que 0. 0 es mayor que menos 1 porque el 0 está a la derecha del menos 1. Si tenemos que comparar el 7 y el 2, sabemos que el 7 es mayor que el 2, porque el 7 está más a la derecha. De la misma manera podemos ver que el 2 es mayor que el menos 3 porque el 2 está más a la derecha. En realidad podemos concluir entonces que cualquier número entero positivo siempre va a ser mayor que cualquier número entero negativo, porque los positivos están más a la derecha. También podemos ver que el 0 siempre es menor que cualquier número entero positivo, porque los números positivos siempre van a estar a la derecha del 0, y por lo tanto son más grandes. A su vez el 0 siempre es mayor que cualquier número entero negativo, ya que el 0 está a la derecha de todos estos números. Si comparamos 0 y menos 3, sabemos que 0 es mayor que menos 3, porque el 0 está a la derecha de cualquier número entero negativo. Por último comparemos dos números negativos, por ejemplo el menos 4 y el menos 6. Como el menos 4 está más a la derecha que el menos 6, entonces menos 4 es mayor que menos 6. También se podría pensar de esta manera. Cuando comparemos dos números negativos, para saber cuál es mayor entre estos dos números, tenemos que pensar cuál está más cerca del 0. El número que esté más cerca del 0 será el mayor. Como el menos 4 está más cerca del 0 que el menos 6, entonces menos 4 es mayor que menos 6. Cuando comparamos números negativos, tenemos que tener mucho cuidado, porque es muy común que se equivoquen. Veamos otro ejemplo. Si tenemos que comparar menos 7 y menos 2, el menos 2 está más cerca del 0, es decir, está más a la derecha. Por lo tanto es más grande, así que menos 7 es menor que el menos 2. Practiquemos un poco más. ¿Qué símbolo colocarías entre estos dos números? Menor que, porque 5 es menor que 7. Y en este ejemplo, mayor que. El 0 es mayor que menos 4, porque el 0 es mayor que cualquier número negativo. Otro ejemplo. Menor que, el menos 5 es menor que 2, porque cualquier número entero negativo, es menor que cualquier número entero positivo. Y si comparamos dos números negativos. Mayor que, el menos 3 es mayor que menos 7, porque el menos 3 está más a la derecha en la recta numérica. Ahora estamos en condiciones de ordenar de menor a mayor esta serie de números. ¿Cuál va a ser el menor de estos números? El que está más a la izquierda en la recta numérica. Como los números enteros negativos son los que están a la izquierda en la recta numérica, sabemos que esos números son los menores del grupo. Entonces, tenemos que ordenar primero los números negativos. Vemos que el menor es el número menos 7, porque está más a la izquierda o más lejos del 0. Luego, seguiría el menos 6, y por último el menos 1. Una vez ubicados los números negativos, continúa el 0. Y ahora, ordenamos los positivos, es decir, los números más grandes, de la manera que todos conocemos. Primero va el 4, y luego el 7. Ahora, ordenemos de mayor a menor esta serie de números. ¿Cuál va a ser el mayor de estos números? El que está más a la derecha en la recta numérica. Como los números enteros positivos son los que están a la derecha en la recta numérica, sabemos que esos números son los mayores del grupo. Entonces, tenemos que ordenar primero los números positivos. Vemos que el mayor es el 4, porque está más a la derecha que el 3. Luego, seguiría el 3. Una vez ubicados los positivos, continúa el 0. Y ahora, ordenamos los números negativos, que son los números más pequeños. El mayor de los números negativos es el que está más cerca del 0. Así que primero va el menos 1, luego el menos 2, y por último el menos 5. Te proponemos que resuelvas este ejercicio y dejes los resultados en los comentarios. Ordena de menor a mayor y de mayor a menor los siguientes números. Si querés ver más videos sobre números enteros, hace clic acá. Si querés ver más videos de nuestro canal, hace clic acá. Y por supuesto, no te olvides de suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en el próximo video. Chau chau.